Que ovole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del nuevo modo juego de Battlezone Así es señores, y pues bueno, antes de continuar con el tema, pues bueno ya sea bien allí en la pestaña de comunidad puse una encuesta En la cual me gustaría saber que tal les está yendo ya sea bien en lo que es en este nuevo modo de juego, que les parece, que les gusta o que no les gusta O pues bueno, simplemente es tres opciones de las cuales pues bueno obviamente pueden responder alguna o si quieren dejar algún comentario adicional Lo pueden hacer ya sea bien allí en el cajón de los comentarios donde se encuentra la encuesta Después de haber dicho esto señores, ahora si, vamos a platicar acerca de lo que es este nuevo modo de juego de Battlezone Que la verdad es de que pues mucha gente, incluyéndome, estábamos esperando Porque pues bueno, aparentemente sentía que iba a ser un buen modo de juego Y la verdad es de que es un buen modo de juego, sin embargo, la verdad es de que hay muchos errorcillos que hay que corregir, obviamente Pero la verdad es de que pues bueno, más que nada vengo a hablar de que lo haría yo para poder mejorar Y es que hay muchas cositas que me he dado cuenta que la verdad es de que salen sobrando en este modo de juego Además de que pues bueno, también hay otras cosas que las cuales pues no sé, siento que no está chido, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿a qué me refiero con todo esto chicos? Pues resulta que después de haberlo estado jugando pues ya dos días consecutivos Este, pues bueno, ya durante casi más de ocho horas, casi diez horas, ¿vale? Ya que pues bueno, a veces no necesitas tanto tiempo para poder determinar, digamos, cómo está ese modo de juego O cómo está un juego, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión del día de hoy señores es más que nada mencionar qué es lo que yo le haría para poder mejorar Y lo primero con lo que voy a comenzar van a ser, ya sea bien, con lo que es el daño de las explosivas Así es chicos, pues bueno, les cuento Lo que pasa es de que, pues bueno, ya como todos sabemos o la gente que ha jugado y ha probado el Battlezone Pues bueno, sabemos que hay ya sea bien lo que son algunas Claymore, ¿vale? Sabemos que ahí es lo que están las Claymores Y también sabemos que, pues bueno, obviamente están las Granadas Y pues bueno, las de Fragmentación y las de Centex Aparte de eso, también los C4 Y es que, pues bueno, la verdad, para mí, sinceramente, las Claymore realmente no sirven absolutamente de nada Y no es porque, pues bueno, le esté tirando hate al juego, no, 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 no Sino simplemente porque, pues bueno, obviamente las Claymore no tienen, digamos No tienen esa capacidad para poder ya sea bien bajar a alguien en este modo de juego ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de que tenemos escudos, vaya, ¿no? De alguna manera, pues tenemos lo que son los escudos Este, tenemos mayor vida, etcétera, etcétera Digamos que las Claymore nada más sirven para la primera ronda ¿Por qué para la primera ronda? Porque sabemos que en la primera ronda Normalmente no suele haber escudos, ya sea bien en lo que son en las cajas O ya sea bien, no puedes comprarte un escudo, un chaleco Entonces, posiblemente para la primera ronda te puede funcionar perfectamente bien Pero, si estamos hablando de que ya después de la segunda ronda Pues bueno, ahí ya está un poco más complicado Porque sabemos que en las cajas ya empiezan a haber chalecos Entonces, tienes tantito lo que es el chaleco Y luego más aparte, si te compras el otro chaleco que viene ya sea bien como ventaja Pues obviamente tienes mayor vida Entonces, pues obviamente las Claymore no tienen ese poder de explosivo No tienen ese poder para poder bajar a alguien Y se los digo, no crean que se los digo nada más porque sí Porque me lo estoy inventando ni nada de eso No, 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 lo estoy diciendo porque ya me pasó En el tiempo que he estado jugando He agarrado las Claymore, las he puesto Y es que realmente no le haces absolutamente nada de daño O sea, a ver, si le haces daño Porque obviamente le quitas chaleco, le quitas vida y todo ese rollo Pero no los eliminas Y la verdad es que sinceramente me ha pasado Que pongo la Claymore Vale, pongo lo que es la Claymore Y pues bueno, obviamente pasan por ahí Y le quitas vida y todo ese rollo Pero al final te terminan matando ¿Por qué? Porque pues obviamente de alguna forma te confías en que Pues, ¿cómo se llama? Te confías en que pues la Claymore lo va a eliminar Vaya, discúlpenme ahí Pero, confías en que la Claymore lo va a eliminar O bueno, por lo menos lo va a noquear Y es cosa que no sucede Además de que, pues bueno Ya cuando traemos chalecos, en este caso dorados Que es que, digamos entre morados y dorados Vale, que pues bueno Son los que mayor protección te dan Pues obviamente al momento de pasar en una Claymore Pues bueno, te quitan parte del chaleco Pero aún así te dejan como a 60, 70 de vida Entonces, la verdad es de que siento yo Que la Claymore pues no funciona como tal Ya que pues obviamente lo que es el chaleco Evita que seas noqueado Entonces, ¿de qué sirve que compres o gastes dinero En las Claymore si no van a hacer su función? Ok, sí, voy de acuerdo En que van a decir el típico Ya saben, porque es que ya me la sé chicos Ya me la sé que va a venir ese Que le hace falta un poco de IQ en su cabeza Y va a decir La típica respuesta de Pues no las compres A ver compadre, si están ahí Es como si yo te dijera Pues no uses escopetas Y me vas a venir a decir con tu IQ de cero A decirme Pues es que para eso están Entonces es lo mismo Es lo mismo señores En este caso Pues bueno Las Claymore están para comprarlas Para usarlas Al igual que las escopetas Entonces Pues en este caso Sinceramente siento que la Claymore No tiene esa función Que normalmente tiene En otros modos de juego Vuelvo a repetir Podría funcionar En las primeras rondas En la primera ronda Vale Pero ya después Ya no podría funcionar Lo único que sí me gusta Es de que Pues bueno Obviamente no se te regenera la salud Vaya no O sea no se te regenera la salud Y de esa manera Pues bueno Así como que Si es una gran desventaja Vaya no Pero Normalmente Las Claymore No funcionan al 100% O sea digo Tampoco no voy a poner Una Claymore Y voy a estar ahí Campeándole A ver a que hora pasa alguien Para ver si Se estampa con la Claymore A ver si se encuentra la Claymore Y al final Pues bueno Ver cuánta vida le baja Y ver si lo puedo matar No Literalmente Entonces Quiero yo creer O que no creo yo Que lo mejor sería Pues simplemente Aumentarle el daño A las Claymore En ese modo de juego Yo sé que es muy difícil La verdad Yo sé que es muy difícil Aumentarle el daño A un solo objeto En determinado modo de juego Yo lo sé Vale Pero pues bueno La verdad es que estaría bien Que le aumentaran el daño A las Claymore En ese sentido Vaya no Que aunque tengas chaleco Pues te quite una gran cantidad De vida Ahora Por otro lado señores Otra de las cosas Es de que En cuestión de los C4 En este caso Digamos El C4 Funciona como tal O sea Funciona como siempre Se lo arrojas Y a veces te mata A veces no te mata Aunque estés Aunque te caiga en la pata A veces no te mata ¿Por qué pasa eso? No lo sé Sinceramente No entiendo Por qué pasa eso De que el C4 De repente Cuando detona Cerca de ti Vale No sé por qué De repente Cuando detona Cerca de ti No te genera Ningún daño ¿Y por qué lo comento? Lo comento Precisamente Porque ya me pasó Así es Ya me pasó Señores La verdad Es que el día de ayer Que estaba en el directo Aventé dos C4 Uno cayó En la mera ventana Uno cayó En una ventana En la orilla De una ventana Donde el compi Estaba pues precisamente Al lado de la ventana O adentro Digamos Del edificio Del cuarto La casa Como le quieras llamar Y pues bueno Al momento de detonarlo El compa estaba allí Al lado del C4 Y no le pasó Absolutamente nada Después arrojé Un C4 Y al compa Le cayó En el pie O sea literal El C4 Le cayó en el pie Y tampoco No le pasó Absolutamente nada Entonces Hay que ver eso Hay que arreglar eso Porque realmente Los C4 Si funcionan Bastante bien Te ayudan muchísimo Pero No están de repente Cumpliendo con su función Si es que tienen este error Entonces hay que solucionar Eso también Ahora Por otro lado Siento que también El modo de juego No sé Yo creo que muchos esperábamos Que realmente fuera Un poco más frenético Como que fuera Un poco más rápido Como que fuera No sé Digamos que el Battle Royale O bueno en este caso El Battlezone Realmente es como que A veces muy 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 táctico Muy No sé No lo sé Así como que muy lento Y como que vas muy Muy despacio Y todo ese rollo Entonces Sinceramente Yo esperaba Que el juego Fuera un poco más frenético O sea como que Rusheas Matas Y tantan Se acabó Entonces pues bueno Es cosa que tampoco es así Entonces pues bueno Obviamente Ya después Depende del equipo Que te toque Vale Obviamente también Depende mucho Del equipo Que te toque Para saber Si es Tryhard O puedes agarrar Y andar ahí Rusheando Que la partida Sea frenética Que sean los combates Así super cañón Muy buenos Y todo ese rollo Y por otro lado Pues bueno La verdad es de que Si te toca un equipo Que le gusta andar campeando Y le gusta andar ahí Como que a ver Si alguien pasa Y todo ese rollo Pues la verdad es de que Está cañón Porque la partida Se vuelve muy aburrida Ahora Por otro lado señores También me gustaría Que de alguna forma Agregaran Más este Más rondas No sé ustedes Que opinen Pero sinceramente A mi Cuatro rondas No me son suficientes Para poder disfrutar El juego al 100% Yo la verdad Mínimo Si le echaría Unas 6 o 7 rondas Vale Para que pues bueno Realmente se pueda Disfrutar el juego Como tal Vale Entonces yo le echaría Por lo menos Más rondas Unas 6 o 7 rondas No sé ustedes Ya me dirán Si son muchas O son muy poquitas Pero yo sinceramente Desde mi muy pinche Humilde opinión Siento que Unas 6 rondas Mínimo Si estaría genial Para poder disfrutar Más lo que es el juego Ya que hay veces Ya que hay veces Que pues bueno Como vuelvo a repetir Dependiendo el equipo Que te toque Ya sea bien De tu lado O del equipo contrario Pues se puede hacer O muy rápido O muy lenta Lo que es la partida Ahora Si te toca un equipo bueno Vale Tanto de tu lado Como del equipo contrario Pues bueno La partida igual Se puede alargar Porque van 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 Y así Sucesivamente Pero normalmente No suele pasar eso chicos Sinceramente No suele pasar eso Y al que le pase eso A cada rato En cada una de las partidas Pues que chido Espero que lo disfrutes Porque la verdad A mi no me suele pasar eso De cada 10 partidas Que yo juego Por lo menos En 2 partidas Me toca aún así Rondas que se alargan bastante Después de ahí O de ahí en fuera Pues bueno Siempre me tocan equipos Que pues eliminas Ya sea bien De manera pues inmediata Literal no Entonces Eso me lleva Al siguiente punto Que precisamente Como los eliminas Ya sea bien De manera inmediata Empieza a haber Mucho abandono De partidas Sinceramente Empieza a haber Mucho abandono De partidas Muchos jugadores Que agarran Y se van Y esto si es Abandono de partida Chicos Y eso hay que reportarlo Cada vez que alguien Se salga de una partida Hay que reportarlo Porque pues bueno Eso no es de alguna conexión Eso no es de que te falle La conexión Eso no es de que te haya Sacado el modo de juego No, 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 no Porque eso ya sabemos Que de un tiempo para acá Ya casi no te pasa eso Ya casi el juego El juego ya casi No te saca de partidas Así de que no me puedes Venir a decir De que es que Me saca de la partida No, no, no Es muy contada Las veces que te saca De la partida Y no me van a dejar Mentir chicos La verdad Hay que ser sinceros Entonces Lo que pasa aquí Es de que cuando ven Que el equipo va perdiendo Pues que es lo que pasa Que agarran y se van Vale Eso es lo que pasa Que agarran Se van Abandonan Y ya dejan al otro equipo Nada más con 3 Y esto se vuelve todavía Más aburrido Porque si de por sí De por sí nada más Son 4 contra 4 Uno de tu equipo No hace nada Terminan 3 contra 4 Y luego encima Se te va otro Pues o sea De plano De plano la partida Se vuelve muy aburrida Para obviamente Para el equipo Que va ganando Y se vuelve muy frustrante Para el equipo Que va perdiendo Entonces Sinceramente chicos Creo que si deberían De ya empezar A implementarlo De la penalización Por abandono Porque mucha gente Empieza a abandonar Las partidas Y al fin y al cabo Como nada más Les dan 2 o 3 minutos De penalización Pues en ese caso Pues bueno Ya agarran y ya se van Dicen No me importa Son 3 minutos En lo que me quitan El baneo O en lo que me quitan La penalización Por abandono Voy y me hago menso A otro lado Y ahorita que regrese Ya está otra vez Para poder empezar A jugar de nuevo Entonces Sinceramente chicos Hay que empezar A reportar Precisamente a la gente Que abandona Que abandona Precisamente Lo que son las partidas Hay que empezarlos A reportar Vale Y pues bueno Creo que si deberían De empezar A implementar Lo que es Una penalización Obviamente ya Mucho mayor Vale No a lo mejor Una hora Eso si De plano Era O sea Es que está bien O sea por una parte Está bien que les penalicen Una hora Pero como vuelvo a repetir O sea penaliza Una hora Siempre y cuando Abandonen la partida No me vas a penalizar Una hora Porque tus servidores Me sacaron del juego Vaya no Eso siempre lo he dicho Que deberían de implementar Eso Y eso existe En Rainbow Six Señores Eso si se puede hacer Eso existe En el juego De Rainbow Six Cuando ellos Se dan cuenta Digamos que En la penalización Te penalizan Cuando Como se llama Te penalizan Cuando le das Al botón Salir de la partida Pero cuando Cuando ellos detectan Que te saliste De la partida Por una falla De conexión Entonces no te penalizan O sea No hay tanta bronca Y si te llegan A penalizar Te llegan a penalizar Nada más Una determinada Cantidad de minutos Pero si tu le pones Salir de la partida Entonces si te penalizaban Hasta media hora 40 minutos Entonces es lo que Deberían de hacer aquí Precisamente Cuando vean O cuando detecten Que se salió Por una desconexión Entonces ahora si Podrías penalizarlo Dos o tres minutos Pero cuando ves Que le pucho ahí Al botón Salir de la partida O cerrar el juego Más bien salir del juego Pues entonces ahí si Penalizalo Porque el compa Se salió del juego Le pucho el botón De salir del juego Para abandonar la partida Entonces ahí si Deberían de penalizarlos Pero bueno En fin Esa es otra de las cosas Que yo sé que Le pido mucho A Jaires Studios Y por último chicos Pues bueno La verdad siento que Si deberían de mejorarlo Del emparejamiento Chicos Porque la verdad El emparejamiento De juego Está por el suelo Sinceramente chicos El emparejamiento Está por el suelo La verdad Y pues bueno Supuestamente ya llevan No se cuantas actualizaciones Intentando solucionar Ese problema Del emparejamiento O en este caso Del matchmaking Y la verdad es Que no le atinan La verdad confiso O sea Yo entiendo que No hay matchmaking Perfecto Pero tampoco No es como que sea El matchmaking Que esté de plano Del nabo Sinceramente Entonces pues bueno Siento que si deberían De alguna manera Ya atinarle Ya eso del emparejamiento Por lo menos Que no te pongan Tan jodidamente Con equipos Que apenas acaban De descargar el juego El día de ayer Y que apenas Están viendo Con cual Este botón Disparas Y con cual brincas Y todo ese rollo Entonces creo que El emparejamiento Si es muy importante A lo mejor No que te ponga Con jugadores Principiantes Pero pues bueno Por lo menos Que te ponga Con jugadores Que ya tienen Un rato Niveles 50 60 70 Que se yo Entonces creo Que ese emparejamiento Si estaría bien Independientemente Del nivel Que tu seas Vaya Yo como que soy Nivel 500 Pues yo me conformaría Con por lo menos Que sepan disparar Que sepan moverse Y saber Que es lo que Tienen que hacer Pero bueno En fin chicos Esa es mi opinión Señores Y eso es lo que Yo le agregaría Ya sea bien A lo que es el juego Un poquito De más rondas Agregar Perdón Mejorar algunas Cositas de la Claymore Arreglarlo del C4 Y pues bueno Arreglarlo de los FK También estaría Super genial Y pues bueno Obviamente Obviamente También así como que Arreglar eso Del matchmaking Pues si es como que Algo muy muy importante Pero bueno En fin chicos Espero no pedir mucho Para esta gente De Hyres Studios Por bueno De Rogue Company No los de Hyres Sino los de Rogue Company Porque pues bueno Yo sé que a lo mejor Pides mucho ¿No? Alguien que Pues realmente no Pues no da pa' más ¿No? Entonces pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que te haya gustado Y me gustaría saber Tu opinión O comentario Ya saben Aquí abajo En el cajón de los comentarios Saber que opinan Y la encuesta Pues ahí está Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos en un nuevo gameplay Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team No olvides dejar ese like Lethal out ¿Puedo repelar? ¿Tienes? ¿Tienes? Buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team